Dicen que no Que en la vida no se busca el amor Dicen también Que es mejor que llegue solo Cierto es porque yo te busqué Antes si fracasé Confundida hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor desconfié Y dudé y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se había tomado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano jurar amor En el pasado Porque solo a ti Te amo Gracias por ser Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa el ayer Tu presente Y tu futuro Quiero ser porque yo te busqué Antes si fracasé Antes si fracasé Confundida hasta me Me enamoré Solo me lastimé Del amor desconfié Y dudé Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin Pero al fin te encontré Sé que me he equivocado Y fue en vano jurar amor En el pasado En el pasado Porque solo en ti Te amo Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se había tomado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Fue en vano jurar amor En el pasado Porque solo en ti Te amo